Actualmente su representación nos hiciera a favor de informar a la prensa lo que actualmente se ha logrado hacer el día de hoy para toda la gente de la tercera edad quisiera que por favor para no robar la entrevista usted nos hiciera a favor de informar. Pues mira, ahorita tenemos nosotros tenemos una organización que estamos haciendo a través del pago de adultos mayores, Pensión Guerrero lo estamos coordinando conjuntamente con el señor Alejandro Arco que es el director general y conjuntamente estamos haciéndolo porque estamos haciendo una supervisión de adultos mayores que cobran en Banco Azteca ahí el 50% cobra en Banco Azteca y el 50% se paga directo especialmente se está haciendo esto para hacer una supervisión cuántos adultos mayores los que cobran en Banco Azteca han fallecido y de ahí pues estamos viendo las bajas pues y acá automáticamente directamente lo que pagamos directamente lo hacemos con todo el personal ahorita que está en Gatipán anteriormente lo que paga Banco Azteca lo hace Banco Azteca pero esta supervisión la estamos haciendo a través con una anuencia que también sabe el gobernador que lo estamos haciendo ¿por qué? una supervisión que los de Banco Azteca pasen a efectivo por esta vez pero haciendo esa supervisión los que cobraban en Banco Azteca van a regresar a cobrar Banco Azteca eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita conjuntamente con el director general en cuanto a las personas que le están solicitando documentación nuevamente para que se actualice el sistema bueno eso lo estamos haciendo también conjuntamente yo el director de asistencia social con el director general y lo estamos haciendo conjuntamente de ahora sí agarrado de la mano para que el día de mañana todos estos adultos mayores queden bien su documentación porque se dice que hay documentos la Contraloría nos ha mandado oficio de que hay adultos mayores que cobran de 62 y 63 años y nosotros es lo que estamos haciendo pidiéndole el acta de nacimiento de la original con una copia para cotejar si en verdad es los datos que nos dieron con la copia del acta cotejar con la original para ver si es la persona tenga los años cumplidos los 65 años es lo que estamos haciendo en cuanto a las personas que reciben algún apoyo por parte de algún de algún por ejemplo como el seguro el Issste otras pensiones bueno esa persona automáticamente tú sabes bien que no pueden tener este otro beneficio otro apoyo que le dé como ahora los pensionados del seguro nosotros no pueden ellos este no pueden estar también aquí en Pensión Guerrero o en 70 y más pues esos son dados de baja así es pero por ejemplo para estas personas que sabemos que la crisis está muy fuerte ¿hay algún apoyo por parte del gobierno del estado? mira del gobierno del estado automáticamente te digo con las confrontas que realizan así es nosotros pues lo que damos es pensión no podemos ofrecerle más porque el recurso no alcanza tú sabes bien que hace unos días el gobernador dijo que íbamos a que íbamos a inscribir otros 4 mil adultos mayores por eso sí lo vamos a hacer sí lo vamos a hacer y ahorita lo que estamos haciendo para meter más personas al padrón tenemos que verificar depurar depurar el padrón que está porque hay mucha gente que en Banco Azteca ya fallecieron y que cobran los nietos, los hijos y lo que hacemos nosotros aquí los pagos que hacemos directos lo que hacemos nosotros directamente que le pagamos su sobre a los adultos mayores la persona que está enferma en casa, que está encamada y no se puede levantar y que viene un hijo o una hija a cobrar con su carta poder lo que hacemos es ir a verificar ir a entregarle su sobre hasta su casa así lo hacemos ok señor pues muchísimas gracias por esta información realmente es muy importante preocuparse por los adultos mayores y pienso que es una justicia muy grande la que está haciendo entonces creo que pienso que está avanzando realmente este para la gente que nos ve pues tanto en Acapulco en Guerrero algo que se nos haya pasado que usted quiere informar del trabajo pues de antemano decirle a la gente que el gobernador tiene un gran corazón de ayudar a los adultos mayores y la encomienda que él nos ha dado que traten muy bien a los adultos mayores que le demos una buena atención y de antemano pues somos servidores públicos nosotros debemos más que nada de atender a los adultos mayores porque creo que el gobernador tiene los ojos puestos en ellos él tiene un buen corazón como gobernador y nos ha dado instrucciones que hagamos las cosas bien ahí y atenderlos bien y que no se desespere la gente que no que no está dentro del programa que espere un poco que nosotros vamos a sanear todo este padrón que está y para para volver a inscribir a gente para meterlos al padrón porque son las instrucciones del señor gobernador de no no más meter cuatro mil sino que irme en realidad los que en verdad lo necesitan en verdad porque tú sabes bien mira yo siempre he dicho como director de antemano hay un corazón tan humano que tiene el gobernador porque hay personas que aquí aquí en verdad como en 70 y más en pensión guerrero hay adultos así que reciben hasta dos dos programas es verdad pero se parte el corazón el gobernador es una persona muy humanitaria y entonces lo que dice bueno si hay personas que no reciben este beneficio hay que dárselo hay que dárselo él quisiera darle a todo mundo pero ahorita tú sabes no hay recursos no hay y lo que estamos viendo eso ampliar el padrón pero pero si lo vamos a ampliar pero dando de baja a personas que estén pensionados en seguro que cobran 70 y más ok señor muchísimas gracias otra cosa muy importante un saludo para redes para todo el trabajo que está haciéndote en Europa Estados Unidos como Canadaxia que un mensaje bueno más que nada como ustedes que son periodistas su trabajo es diario y creo que es un trabajo de buena calidad ustedes más que nada pues llevan las noticias a todo mundo y eso agradece a la gente eso debe de estar uno más que nada se impacta la gente de ver todas las noticias diario y con como lo hacen ustedes con aquel trabajo entusiasmo que hacen toda la ciudadanía creo que les agradece todo esto señor pues muchísimas gracias su nombre y cargo de nuevo por favor bueno yo me llamo Antonio del Valle Galeana soy director de asistencia social de Gatipan de adultos mayores y estamos para servirle ahí en este en Saragosa 38 ok muchas gracias señor vale